Columbia, cuarta edición, carreras de deporte-aventura en pareja a 70 kilómetros entre José Ignacio y la Laguna Garzón. Largada y llegada en la Laguna Escondida. 35 equipos participantes. Ganaron Carlos Bueno y Rubén Trigo de Paso de los Toros. 5 horas 44 minutos 30 segundos. Demasiado para tanto calor. Extremo esfuerzo para todos. Segundos, Alejandro Nicola y Leo Giosi. 5 horas 47 minutos 6 segundos. Terceros, Ignacio Martínez y Daniel Jay Monat. 5 horas 49.54. 4 disciplinas, trekking, percorrer, boya-cross, sentarse sobre las cubiertas y cruzar la laguna, mountain bike y kayak. Aclaramos que todavía no terminó la carrera. Hay quienes llegan hasta 10 horas después de los ganadores. Ah, cansa hasta contagio.